Pues aquí reside la verdadera esencia de lo importante. Oh cariño, esto es la vida. Bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y Algo Más. Y esta mañana de lunes estoy aquí transmitiendo con el estimado doctor Jaime Ruiz. Jaime Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás Luis? Muy bien, Jaime. Oye, antes de entrar a lo que era el programa, y déjame revisar aquí, estamos ya. Pensé que no había puesto grabación, a ver. Estamos grabando. Vamos a empezar otra vez porque pensé que se había atorado esto, ¿no? Disculpen. Luis, empezamos otra vez. En 3, 2, 1. Bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y Algo Más. Y esta mañana de lunes, festivo aquí en McAllen, tengo como invitado al doctor Jaime Ruiz. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás Luis? Muy bien, Jaime, aquí andamos. Fíjate que, déjame, cuando vi que estabas grabando por ahí en algún podcast también aquí en la ciudad, y vi que estabas hablando acerca de lo que es el OCEMPIC, acerca de todas estas herramientas que tienes para adelgazar, dije, yo quiero tener una persona así aquí conmigo, entonces me da la tarea de buscarte, mandarte mensaje, y hoy por hoy aquí estás con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de antemano, y ya sabes, aquí tienes tu casa. Sí, muy agradecido por darme esta oportunidad. Qué bueno. Y voy a entrar derecho porque es un tema que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y es un tema con el cual yo he batallado muchos años. Yo, los que me conocen, vengo de pesar en kilogramos 115 kilos, entonces hoy por hoy soy una persona que ya no pesa 115 kilos, ¿no? Pero que siempre está batallando con esta que tengo acá y con el estómago, ¿no? Entonces a veces uno con otro no conecta, entonces de repente estoy buscando herramientas, dietas nuevas, ejercicios diferentes, etcétera, 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 ¿no? ¿Para qué? Pues para estar bien. Bien, a mí no me interesa estar mega fit, no quiero tener cuadritos, que si en el Inter puedo, pues está bien, ¿verdad? Pero no, yo busco más, busco más la longevidad, ¿no? En el momento que me hice papá, tengo dos hijas, dije, yo no me quiero morir joven, y entonces para mí fue un switch, y en automático al día siguiente me puse las pilas a hacer ejercicio. Y bueno, hoy por hoy he escuchado que hay un sinnúmero de herramientas, y una de ellas es el Ocempic. Y a mí me gustaría platicar y que nos platiques un poquito, ¿qué es el Ocempic, por favor? Bueno, el Ocempic es una medicina de GLP-1, que se llama, es un péptido que estimula el páncreas para que produzca más insulina y mejor insulina, ¿ok? Esa fue la función principal de cómo sacaron el Ocempic, era para ayudar a las personas diabéticas a mejorarles sus niveles de insulina, porque el diabético, por lo general, tiene deficiencia de insulina porque ya ha exhaustado su páncreas. Es decir, una gente que come carbohidratos, tamales todos los días por miles de años, ya el páncreas se cansa y produce una insulina que no es óptima. Entonces, para eso se generó esta medicina, con el principal motivo de tratar y ayudar a los pacientes diabéticos. Pero, luego, cuando hicieron los estudios retrospectivos de los efectos secundarios, de los beneficios, o sea, los beneficios secundarios, se dieron cuenta que la gente bajó de peso, drásticamente a comparación del grupo control. Entonces, bueno, entonces luego el laboratorio se puso a hacer más estudios al respecto y se dieron cuenta que si una persona tiene sobrepeso y obesidad, pues este medicamento los ayuda. ¿Por qué los ayuda? Por los efectos secundarios que tiene. Aparte de que nos ayuda a regular mejor la insulina, el medicamento hace que tu estómago se vacíe más lento. Entonces, tu estómago vaciarse más lento, pues vas a tener más ansiedad o sentirte lleno por más tiempo. Entonces, eso te ayuda a que comas menos. También, conforme usas el medicamento, te vas a dar cuenta que vas a comer menos. Es decir, si antes te comías una hamburguesa, pues, oye, la vas a dejar a la mitad porque te vas a sentir lleno. Ok. Claro, si tú quieres seguir comiendo después de sentirte lleno, pues eso te va a traer malestar, ¿no? Pero entonces, en eso te ayuda la medicina. Te ayuda a que controles la cantidad de comida, número uno. Después que llegamos a controlar la cantidad de comida, entonces dices, oye, ¿y si empiezo a comer saludable? Ya que ya no tengo esa urgencia de estar comiendo todo el día. Entonces, para eso te ayuda la medicina. Y te voy a decir una cosa. Yo también, como tú, problemas de sobrepeso toda la vida. Toda la vida. Y lo único que me ayudaba era dejar los carbohidratos. Pues, unas dietas muy drásticas también. Son unas dietas muy pesadas que es muy difícil que si vives en familia que la lleve a la familia. ¿Entiendes? Y la gente se puede obsesionar con lo de la dieta ketogénica. Entonces, la ketogénesis es necesaria para quemar grasa. Es decir, tú lo haces porque haces triatlones, me estabas comentando, y lo haces y te deprivas de carbohidratos. Y entonces entras a quemar grasa. Entonces, eso es lo que debe una persona hacer si quiere drásticamente bajar de peso. Pero el Ocempic te da la posibilidad de que comas menos. Si eres una persona que comes por ansiedad, que comes, oye, que te comes una docena de tamales, ¿verdad? Hay gente que come los carbohidratos ilimitadamente y no se dan cuenta del daño que están haciendo a su cuerpo. Entonces, esta medicina te ayuda. Y yo estoy muy, muy, también emocionado porque, así como tú, yo también, yo he usado la medicina. ¿Me entiendes? Yo he usado la medicina y por experiencia propia te digo que yo no he visto nada similar. Claro, anteriormente había anfetaminas. Las anfetaminas tienen muchos efectos secundarios. Es más, ya no están recomendadas. Entonces, sí te quitan el hambre, pero andas ansioso todo el día. Si tienes presión alta, te la sube. Entonces, el corazón, sí, si tienes asma, te da un ataque asmático. Entonces, son las medicinas que no las puedes tomar. Y gracias a Dios salió esta medicina. Entonces, para la cuestión de sobrepeso, ahorita, en estos años, estamos viendo cambios drásticos de personas bajando cantidades de peso que no lo podían hacer anteriormente con dieta y ejercicio. Entonces, una parte fundamental también de la reducción de peso, como te digo, de cambiar tu forma de energía, de no tantos carbohidratos, a más proteína, a incluir grasas, pues es también el ejercicio. Entonces, cuando uno incorpora todos esos factores, pues uno va a tener una transformación. Entonces, doctor, ¿no es una cura mágica, entonces? No, no es una cura mágica. ¿Te acuerdas? O sea, porque mucha gente, o bueno, la gente con la que he platicado y es la desinformación que yo te decía que había, es no, o sea, hace cuenta que te lo venden como algo mágico, ¿no? Como algo, como algo que ya nada más me voy a poner y automáticamente ya voy a notar un cambio en mi vida. Pero mi pelea siempre es la siguiente, o sea, yo he visto gente que se la pone, pero no hay un cambio de hábitos. Y al final del día, yo siento que si no arreglas la cabecita y tus hábitos, pues es irrelevante si te tomas el oxépico o dejas de comer azúcar. Así es. Y te privas de lo mismo, ¿no? O sea, entonces, al no ser mágica, sí se requiere también de un cuidado del cuerpo y de hacer ejercicio y a lo mejor de empezar a, no sé, integrar esto con un nutricionista para que nos enseñe a comer. Así es, así es. Es muy importante asesorarte con un nutriólogo o ir a un lugar, a una clínica, que realmente haya un médico respaldando lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor tú no tienes diabetes, pero hay muchas personas que tienen obesidad, y sobre todo aquí en el Valle, que tienen diabetes. Entonces, hay que manejarles una dieta específica a ellos. Por supuesto que pueden utilizar el medicamento, pero sus requerimientos calóricos van a ser distintos, tenemos que ajustarlo a su plan de insulina. La idea es que bajes de peso y reviertas la diabetes. ¿Es que se puede reviertar la diabetes? Sí se puede. La tipo 2. La tipo 1 es otro tipo de diabetes. Esa es la diabetes juvenil, en la cual ahí sí hay una ausencia de insulina, el páncreas ya no posee insulina, y ahí sí esos pacientes necesitan utilizar insulina de por vida. Pero la diabetes tipo 2 es totalmente, nosotros no la causamos. Sí hay un pequeño factor genético, pero nosotros la causamos con tantos insultos, tanto daño que le metemos al páncreas, le estamos exigiendo demasiado. No, y ahorita que dices insultos, también hay mucha desinformación y desconocimiento, etcétera. De hecho, estamos en la era donde tenemos la información de lo que queramos en nuestras manos y vivimos desinformados. Nosotros, uno de los negocios que tiene mi papá, allá en México, tienen máquinas de refrescos. Sí. Entonces, la gente dice, no, pues déjame me tomo una soda de manzana porque la coca me hace daño. Entonces, o déjame me tomo una Fanta, ya vente a la marca, porque la Coca-Cola me hace daño. Entonces, al final del día, el cuerpo, a lo que voy es la desinformación entre la Coca-Cola me hace daño y la Fanta no. Es lo que hace que la gente viva en este problema, ¿no? Porque no nada más es el tema de la Coca-Cola y la soda de naranja, ¿estás de acuerdo? Es el tema de, es que no estoy comiendo azúcar, pero me estoy comiendo 10 tamales. Entonces, la gente cree que es azúcar con la cuchara, ¿sí? O la azúcar de caña, la que nos mantiene así, y no. O sea, la desinformación es, todo carbohidrato se convierte en azúcar cuando entra al cuerpo y la gente no lo sabe. Entonces, dicen, no, pues el pan dulce, los lonches, el pan bolillo, y agárrate, ¿no? O sea, nosotros mexicanos, yo creo que el carbohidrato está en todas nuestras comidas. Así es. Y lamentablemente, ¿qué te gusta? 60% de nuestras comidas, 70% de nuestro plato son carbohidratos. Así es. Entonces, lamentablemente, esta desinformación o falta de la misma es lo que nos tiene también así, ¿sí? Tú como doctor, ¿cuál es tu approach para tus, para tus, ahora sí que tus clientes o tus pacientes en cuanto a este tema? ¿Sí les explicas? Claro, claro, claro que les explico. Porque como tú decías, la gente piensa que es una medicina mágica. Y sí lo es hasta cierto punto porque sí vas a notar cambios. O sea, sí se te va a quitar el hambre, ¿ok? Y si tú le haces caso a tu organismo, sí vas a comer menos. Y por ende, vas a bajar de peso. ¿Qué tanto peso? ¿Qué tan saludable? Eso depende ya de la dieta. Entonces, sí enfatizamos una dieta balanceada bajo en carbohidratos. Porque como tú lo dijiste, todos los carbohidratos se terminan transformando en azúcar. Y lo que pasa, ¿qué pasa con ese excedente de azúcar? El hígado solamente puede procesar cierto, cierta cantidad de azúcar. Cuando el hígado ya se satura, los transportadores se saturan, lo que pasa es que la conviertes en grasa. Sí. Entonces, tú vas a convertir eso en grasa y se te va a depositar en todo el cuerpo. Pero lo más peligroso es que se te deposite en el hígado. Entonces, depositándote, te genera cirrosis. Ok. Entonces, un hígado sano es rosita, un hígado graso es blanco, así como los patés, ¿no? Ese es el hígado graso. ¿Y tienes alguna manera de identificar si una persona tiene hígado graso nada más comerlo o no? No. ¿No? No, es muy prevalente en personas obesas tener hígado graso y sobre todo por la dieta. Porque tú puedes estar obeso por tomar cerveza o por genética, pero si tú puedes estar flaco y tener hígado graso. Es depende de lo que tú le metas a tu hígado porque tu hígado solamente puede manejar cierto volumen de carbohidratos y con los años generas hígado graso. Y es ahorita la principal causa de cirrosis. Antes decías, no, es que tiene cirrosis. ¿Y cómo mi abuelita tiene cirrosis? Era alcohólico, ¿no? Sí, era alcohólico. Y dices, ¿cómo? Si mi abuelita no toma alcohol y está con cirrosis ya terminal. Lo veo todos los días en el hospital porque yo también trabajo en el hospital. Y era una paradoja porque esto es algo que tiene menos de 10 años que nos dimos cuenta. Hay una epidemia de hígado graso. Entonces, yo hice una maestría en salud pública y un trabajo de investigación fue acerca de la epidemia del hígado graso. Y entonces, te vas a donde hay mayor porcentaje con hígado graso y obesidad y te pones a ver qué es lo que está pasando. Y es la dieta. O sea, aquí en el Valle, uno de los empleadores número uno es la comida restaurantera. Y estoy hablando no de restaurantes vegetarianos, estoy hablando de comida rápida. Entonces, ¿qué tiene la comida rápida? Aparte que tienen todas las comidas un exceso de sodio, ¿ok? Que si eres hipertenso te va a hacer daño. Tienen un exceso de carbohidratos. Entonces, exceso de carbohidratos y grasa. Cuando tú estás en ketosis, tú puedes comer toda la grasa, puedes comer un chicharrón y no te hace daño. El problema es cuando tú le pones un carbohidrato. Haz de cuenta que le avientas gasolina al fuego. Porque entonces, esa grasa no se puede procesar cuando hay presencia elevada de alta insulina. Eso se deposita directamente a la grasa. El exceso de calorías. Entonces, es una combinación muy peligrosa. Una hamburguesa de fast food que trae pan con unas papas, con una carne que está grasosa. Es una bomba. Es muy tóxico. Tú le echas tres kilos de mayonesa y aguacate. Así es, y las papitas y con el cacho, todas esas cosas, hasta el cacho tiene azúcar, ¿me entiendes? Entonces, es un impedimento para tu metabolismo para manejar eso. Entonces, es muy importante que la gente se dé cuenta de eso, que es lo que comen. Desafortunadamente, mucha gente trabaja, mucha gente tiene que comer en la calle. Pero fíjate que aún así hay opciones. Sin decir, marcas, hay uno de pollo muy famoso. Oye, pues pídete los nuggets que no están empanizados. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, hay formas. O sabes qué, yo, yo, porque te lo digo, todo esto que te lo digo, te lo digo por experiencia propia de cómo puedo hacer yo también. Si tengo mucha hambre, oye, pues sabes qué, pues voy a poner una hamburguesa, le quito el cacho, que no me pongan cacho. Entonces, le quitas el pan y ya, y entonces tienes una fuente de proteína y grasa, sin carbohidratos, que te va a quitar el hambre. O sea, tú comete un pedazo de chicharrón nada más, y con eso tienes, para tres horas te vas a sentir full. Yo creo que hasta más. Full. Sí, o sea, yo he comido los chicharrones estos prensados y te avientas dos, tres pedazos y te andas full todo el día y dices, espérame, ¿por qué no tengo hambre? Hoy sabemos que es un mito excluir las grasas de la dieta, en los ochentas fue muy famoso el excluir, todo era fat free, la leche fat free, todo era fat free, pero las grasas son, es un alimento tan poderoso, porque aparte te genera hacer buen colesterol. Tu cerebro es casi 80% colesterol, si tú no le das grasas y los ácidos grasos y los aminoácidos que tienen, no vas a funcionar bien. Entonces, es un mito eso, el excluir las grasas. La cosa es ver en dónde está tu metabolismo y entonces darle el tipo de combustible que necesita. Oye, doctor, te platicaba antes de entrar al programa, que hago triatlón, una de las herramientas que utilizamos en el endurance, hacemos carreras de 70 millas, de 140 millas, y una de las herramientas que utilizamos, pues obviamente son los carbohidratos. Sí, 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 o sea, durante la carrera, ¿no? Hace poco tuvimos la oportunidad, hace unos años, el coach tuvo la oportunidad de conocer una dieta que se llama low carb, high fat, que es a lo mejor una versión diferente de latkins, keto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final del día, lo único que hacemos es bajar la ingesta de carbohidratos hasta 70, 80 gramos, dependiendo lo que toleres, y mantenerte todo lo demás con, obviamente, incrementa la ingesta de proteínas, agregues un poquito más de grasas, obviamente hay que meter un poquito ahí de fibra de repente, ¿no? También. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos precisamente una para hacer que el cuerpo empiece a utilizar lo que es la grasa como fuente combustible, que a la larga para nosotros como atletas es más fácil, o mejor dicho, el cuerpo la asimila más fácil y tiene menos estrés, hay una recuperación más rápida para poder durar 4 o 5 horas en la bici, y al día siguiente volver a hacer otra vez lo mismo. Así es. Sí. La pregunta aquí viene la siguiente, ¿tú crees, y tú eres doctor, y esto siempre lo he querido hacer, que el humano debiese comer carbohidratos? ¿Que estemos diseñados para lo mismo? Porque digo, yo viendo en el análisis personal de lo que yo hago, digo, a mí yo me como una concha y me pongo malísimo, compadre. Sí. Me como un gancito, los amo, los gancitos. Ahorita te voy a explicar también por qué es eso. No, 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 me pongo súper mal. Así es. Pero cuando estoy al 100 y al, ahora sí que, sí como carbohidratos, por ejemplo, la papa, el camote, tal, 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 sí. Pero cuando estoy así, yo me siento perfectamente bien, me levanto temprano. Hay un sinnúmero de factores, incluso en el tema dental, o sea, ahí dices tú, la gente no me deja mentir, no comete un gancito y luego luego sientes los dientes medio raros. Entonces, comes carne y no pasa lo mismo. No. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que como humanos estemos diseñados para este tipo de dieta que estamos viendo hoy en día? No. No, te voy a decir por qué. Nuestros genes no han cambiado en los últimos 10 mil años. Sí hay evolución genética, según Darwin y todo, pero esos cambios no suceden en un siglo. No. Suceden en milenios. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para estar, para almacenar grasa, porque eso se va a las épocas de las cavernas. O sea, tú, a ver, te tenías que ir a matar algo, primero corretearlo, o sea, pasar días acechando y a ver si lo matabas. Y si no, no comías. Y si no, ¿qué comías? Entonces, te ibas a buscar, pues, este, vallas, insectos, o sea, cosas sin carbohidratos. Entonces, nuestro cuerpo está, está hecho para almacenar grasa para sobrevivir, ¿ok? Por eso, cuando tú le das exceso de calorías, pues, inmediatamente tu cuerpo responde y almacena la grasa, ¿ok? Pero no nos estamos hechos. Por ejemplo, ¿los carbohidratos de los que estamos hablando no existen en la naturaleza? No. Bueno, imagínate que tú, que yo, que tú no tuvieras acceso a HIV, que estuviéramos así, off the grid, así, post apocalíptico. Hazme una barra de pan. O sea, tienes que cultivar las espigas, luego cegarlas, luego molerlas, y no sé realmente cuánto, pero me imagino que han de ser toneladas para, para un kilo de harina. Sí. Y tú vas y te lo compras aquí, y te comes un kilo de harina a la semana. Bueno, entonces, eso, nuestros genes no estaban listos para eso, ¿me entiendes? Entonces, todas las comidas procesadas, no estamos listos para ellas. Aparte de que todas las comidas procesadas tienen químicos, ¿para qué? Para que sepan mejor, tienen preservativos, y todo eso nos hace daño al hígado. Nuestro hígado es uno de los órganos más importantes. Nos desintoxica, metaboliza todo lo que comemos, medicamentos, alcohol, la comida, todo pasa por el hígado. Entonces, imagínate que tengas un hígado que está sobresaturado, con radicales libres, y aparte que, oye, pues ya la mitad del hígado lo tengo con grasa. Entonces, te estás enfermando. Tu catalizador, para mantenerte sano, se te está acabando. Entonces, es muy importante cuidar ese hígado. Pero todo esto que me estás preguntando, va en base a la ciencia que hay detrás de la paliodide, de la dieta paleolítica, ¿no? Es decir, nuestros genes están hechos como los hombres paleolíticos, y nosotros no le estamos dando el tipo de comida paleolítica. Y la comida paleolítica no es tan restringida en carbohidratos, porque sí puedes comer ciertas frutas. Exacto. Pero inclusive en la naturaleza, o sea, tú no te encuentras un árbol de mangos tan seguido, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te encuentras? Te encontrarás blueberries en la naturaleza, dependiendo en qué zona estés, a lo mejor un plátano o algo. Pero inclusive ya los plátanos que comemos hoy ya no son los de hace 100 años. Todos están modificados. El maíz está modificado. O sea, un maíz de México, un norte de México tiene menos azúcar que un maíz amarillo. Y el maíz la gente se lo come como si fuera el mejor alimento del mundo, cuando realmente es lo que le han de comer a los marranos para que engorden. Entonces, muchas de las cosas que comemos se las dan al ganado para que engorde. Sí, sí, sí. Y esa ha sido mi pelea de repente con cierta gente, porque le digo, es que, dicen, no, es que, pues, estoy comiendo tortillas y son de las amarillas. Entonces, ese es el maíz bueno. Bueno para las vacas, bueno para los marranos, compadre, porque, pues, bueno para nosotros no. Y, oye, y te decía lo del gancito y la concha que me ponía mal. Y dijiste, ahorita te voy a decir por qué, por qué. ¿Por qué? Porque aparte hay mucha intolerancia al gluten. Entonces, sí, y es que la situación es que aquí todas las harinas se procesan químicamente y se hacen blancas. No es lo mismo una harina de aquí que una harina de Italia. Dices, ¿por qué los italianos comen pasta todos los días si no están gordos y no se sienten mal? Porque es otro tipo de harina, sobre todo, por ejemplo, la pasta, allá se hace con semolina. Entonces, no trae el mismo gluten que trae la pasta de acá. Sí. Entonces, por eso te cae mal. Hasta la dejan fermentar y hacen un sinnúmero de cosas diferentes. Sí, le ponen cloro para blanquearla, la harina, para que esté más blanca. Entonces, son químicos. Entonces, lo que te estás comiendo te hace daño. Y a la persona que es intolerante al gluten, que se lleva un tiempo, o sea, nadie es intolerante al gluten a los cinco años. Es una cosa que tú vas exponiendo en tu cuerpo, pum, 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 hasta que llegas a los 40 y te empiezan a cobrar todo lo que hiciste. ¿Me entiendes? Porque ahorita una adolescente puede decir, no, ese no sabe lo que dice, yo puedo comer una hamburguesa o una pizza. Ahorita, deja que ya te acabes tu hígado y a ver cómo te va. No, de hecho, estaba leyendo y decía que, decía por ahí uno de los reportajes que leí, que la generación que viene, la de nuestros hijos, que va a ser una de las primeras generaciones que no, que no vivan más que sus papás. Porque desde, desde el inicio que los metemos, o sea, desde que nacen, vaya, desde que nacen los estamos metiendo en dietas que no son, ahora sí que para el cuerpo humano, les estamos incrementando la ingesta de carbohidratos, la ingesta de esta otra azúcar que el cuerpo no sabe qué hacer con ella, la que es la derivada del jarabe de alta fructosa, que el cuerpo igual no sabe qué hacer con ella, entonces se deposita, al parecer, según lo que decía el reportaje, se deposita en el colon, entonces por eso hoy tenemos un incremento de cáncer de colon, etcétera, etcétera. Pero lo que decía es que vamos a tener una generación de jóvenes de 40 años, de 35 años, con cáncer de colon, con cáncer de hígado, con mucho, sin número de problemas, entonces iban a ser que nos, que no nos, que ni siquiera vivieran más que nosotros. Y está duro. Así es, está muy duro. De hecho, la incidencia de cáncer, antes yo cuando estudié medicina, pues uno se aprende más o menos de qué hay, empiezan los cánceres, este, y, y no, ya, ya cambió todo, ya vemos personas con cáncer de colon a los 40 años. Sí. Antes la, la, la colonoscopía, este, de screening colonoscopía era a los 50 años, pero ahora tenemos pacientes que tienen cáncer a los 40, 45, y es por la obesidad, es por la obesidad y por lo que comen, no es porque comen carne, es porque comen carne y otro mugrero. Sí. Ahorita comentaste algo cuando, cuando estábamos hablando del, del tema de comer carne y luego los carbohidratos y dijiste que al momento de juntar se convertía como si le estuvieras echando lumbre. Sí. Gasolina a la lumbre. Así es. ¿Qué es lo que, tú qué sabes, digo, y esta es duda, duda personal, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Entonces, o sea, digo, estamos comiendo carne y luego le echas la azúcar y la grasa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, mira, cuando tú comes proteína y, por ejemplo, no sé, te comes un steak con grasa, se toma tiempo en metabolizar y en, y en, este, en, en romper la proteína y en absorberse y se toma horas. Los carbohidratos no. Entonces, tú te comes un, un steak y luego le metes el puré con papas o unas papas y entonces, ahí, ese metabolismo, el de estar empezando a degradar la carne, se para para favorecer el de los carbohidratos. Ok. Entonces, empiezas a metabolizar, los carbohidratos se metabolizan desde que te lo pones en la aquí, en la, en la lengua, ok, desde ahí la milasa empieza a degradar los carbohidratos, desde la lengua, ok, y todo desde que te lo pones en la lengua genera una cascada de eventos y de enzimas y hormonas que se secretan para que el estómago se, se vacíe menos, menos rápido o más rápido, dependiendo del tipo de comida. Entonces, cuando sucede eso, sube la insulina. O sea, al momento de detectar la elevación de, de, de azúcar en la sangre, el páncreas responde y secreta insulina. Entonces, ¿qué hace? La insulina es la llave para meter la azúcar, la glucosa, al músculo, al cerebro, al corazón. O sea, hay órganos muy sensibles como el cerebro y el corazón que principalmente les gusta el azúcar. Entonces, por eso también te da un sugar rush, porque el cerebro, ¡pum! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se mete, se utiliza lo que se necesita y el exceso se estatura y entonces se va para el hígado. Y entonces en el hígado ya se secretó tu hormona, se llama el huegón y entonces ya empiezas a generar grasa. Sí, en simples términos. Claro que hay una, toda una cascada metabólica, ¿no? Sí. Pero en simples términos, para que me entiendas, es lo que pasa. Entonces, el exceso de carbohidratos que tu cuerpo no va a utilizar se va a convertir en grasa. Es diferente como tú cuando haces triatlón, que ahí sí, lo que estás haciendo es perfecto. O sea, ya te preparas meses, preparas tu cuerpo para que uses los cuerpos cetónicos que vienen de las grasas, pero a la hora que necesitas la energía, tu músculo, sobre todo, le vas a dar carbohidratos. Sí. Y vas corriendo, te pasas un stop y sácalas, te metes unos carbohidratos y eso, esas calorías sí las vas a usar. Se las va a chupar el músculo, las va a utilizar, va a producir más ATP, porque al final de cuentas, todo lo que produce la glucosa es ATP, que es energía, ¿ok? Energía para todas las funciones. Y entonces, sí te va a dar energía, pero la vas a utilizar y se acabó, ¿me entiendes? Digo, me imagino que es una cantidad controlada de carbohidratos. Sí, no, de hecho, de hecho. Y de forma líquida, me imagino. Exacto, entonces, porque haz de cuenta que lo que haces es privar al cuerpo en cierta forma de los mismos. No privarlo en su totalidad, ¿no? Sí. Repito, yo creo que puedo tolerar, o he llegado a tolerar como hasta 80, 90 gramos, que obviamente frutas, obviamente papa, camote, bueno, la papa no el camote. Yo tengo satanizada la papa cuando estoy en sí, porque digo, esta no es la papa que estamos acostumbrados. Bueno, de hace 100 años, la papa de hoy no es la misma. Entonces, para mí es como que digo, no, la papa no, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya cuando estás el día de la carrera, los gels que utilizamos son de altos en almidón y obviamente traen glucosa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, vas corriendo y te toca tu gel o en la bicicleta y sientes el... Claro. Te cuenta que te estás drogando. Sí, o sea, te cuenta que... Así es. Ay, güey, qué pedo. Entonces, sí se siente, ¿no? Y precisamente por eso lo hacemos, para que el cuerpo esté totalmente o mayormente privado de lo mismo. Entonces, cuando entra, entra y hace cuenta que le... Como dices tú, le prendes un cerillo. Sí. Pero obviamente, pues, es duro, ¿no? Es duro llevar el proceso de... Porque, pues, tenemos hijos, esposa, de todo. Entonces, es como que, oye, pues, vamos a ir a comer. Entonces, ya no puedo yo ir a los mismos lugares de siempre. O bueno, ese era el pensamiento que tenía. Hoy por hoy, yo siento que la mayor parte de los restaurantes tiene opciones. O hay opciones que tú puedes crear dentro de los menús, incluso en un fast food. Claro. Para restringir el carbohidrato. Así es. Entonces, tío, a lo que iba era eso, ¿no? Yo quería saber qué es lo que pasaba. Entonces, cuando voy al Texas Roadhouse y me como mi steak y le doy la cucharita a la papa y ya lo mandé a la fregada. Sí. O sea, es que es en serio. O sea, es duro. Es duro ver que la persona con la que vas a estar comiendo una papa así deliciosa. Ajá. Pero ahí ya lo mandé a la fregada. Hijo. Diferente si te comes el steak y agarras brócoli. Sí. Aunque sea con queso. Es queto. Es queso. Es queto, ¿no? Sí. No es bajo en grasa, pero es queto. Entonces, ya con eso te llenas. O sea, carne y brócoli. Con eso no le fallas. Hijo eso. Oye, yo estoy pensando en la semana pasada que fui comiendo este y según yo andaba que no iba a comer carbohidratos. Y como, quédale una cucharadita al puré de papa y ven, ya lo mandé. Y uno puede hacer esas cosas ya una vez que uno se desintoxicó. Una vez que ya bajaste de peso, una vez que ya limpiaste tu hígado de toda la grasa, pues una vez cuando tengas tu cumpleaños o de vez en cuando, está bien. La vida también es para gozarse. Así es. Lo que no debe ser es comer como una forma de placer y gozo. No, porque eso es lo que pasa. Nos enfermamos. Sí. Sí. Yo, fíjate que ese es mi dicho, ¿no? Yo prefiero, cuando estoy en este régimen, no me gusta privarme. Entonces veo pastel o cae cumpleaños de alguien o X, entonces sí agarro la cucharita, ¿no? Y lo pruebo y digo, ah, bueno, si vale la pena me como la rebanada. Pero ya probo la cuchara y digo, eh, esto no vale la pena y hasta lo dejo, ¿no? Sí soy muy cauto con ese tema. Y igual el gancito, te digo, es mi adoración. Entonces me como, lo divido en cuatro y me como un cuarto del gancito, ¿no? Sí. Cuando estoy en esto que digo, ya es domingo, ya corrí, corrí, rodé largo el sábado, el domingo corrí. Entonces digo, bueno, un cuarto de gancito. Sí. Así es. El hacer ejercicio intenso como tú lo haces, sí te da el beneficio de que puedes darte esos gustos. Sí. Porque vas a quemar las escalarías. Esas escalarías no van a tocar tus células grasas porque las vas a utilizar antes. Si estás haciendo un teatrón, te comes medio gancito, o sea, no pasa nada. O sea, hay atletas que comen bastantes carbohidratos. Pisas. Porque lo utilizan, pero seamos honestos. Nadie nace teatrón. No. ¿Entiendes? No, no, no. Y no nos haces todos los días. Ahí es cuando empieza el desbalance. Así es. Si tú me dices, yo soy un atleta de harto rendimiento, pues haz lo que quieras. Sí. Sí me explico. Nomás tomes alcohol y haz lo que quieras. Sí. O sea, vas a utilizar las calorías, sobre todo en teatrón. Pero, ¿quién nace teatrón? O sea, muy pocas personas. Y no tomes alcohol. Y no tomes alcohol también. ¿Por qué? Pues el alcohol porque te bloquea, te bloquea los procesos metabólicos, ¿me entiendes? Y luego aparte, pues genera radicales y luego te puede subir el ácido úrico. Entonces, sí te bloquea el metabolismo. Decían que incluso una cerveza. Bueno, si vas a tomar alcohol, porque puedes tomar cerveza también. Eso es para los marranos también. También. La cerveza tiene cebada y tiene carbohidratos. O sea, tiene muchos carbohidratos. Entonces, ahí aparte de que te estás metiendo el alcohol que tiene alto contenido calórico. Y todo lo demás, tu metabolismo va a favorecer primero la degradación del alcohol. Entonces, todos los demás procesos de lipol, todo eso se va a frenar para favorecer el uso, el metabolismo del alcohol. Entonces, ese es el problema. Este, pero sí, ¿por qué puedes hacer una cerveza? Porque trae muchos carbohidratos. O sea, si vas a tomar alcohol, pues un whisky o algo, ¿me entiendes? Que no tenga tantos carbohidratos. Pero aún así, te afecta tu metabolismo. Hijo eso. Bueno, ya voy a salir de aquí. Ya estoy haciendo mi listita de cosas que ya no debo hacer. Pero bueno, estamos entrando en una era donde los medicamentos se están convirtiendo en sustitutos peligrosos. Para el ejercicio y la alimentación saludable. ¿Tú crees esto? Los medicamentos, este... En general. En general. ¿Tú crees que estemos entrando en esta nueva era de que los medicamentos sustituyan al ejercicio y una buena alimentación y una calidad? Pues nunca los van a sustituir. Esa es una falacia. La gente los utiliza para no hacer el trabajo. Es que mira, en los medicamentos, y yo te lo digo porque soy doctor, el problema de muchos medicamentos es que solo tratamos el problema de la superficie. Digo, nos podemos ir más profundo de cuál es el problema de la obesidad. O sea, el problema de la obesidad es un trastorno de ansiedad, un trastorno de abandono, un trastorno... O sea, cada quien tiene su motivo, el por qué uno es obeso, el por qué uno se deja, el por qué uno a pesar de que me siento mal, yo quiero estar gordo y quiero seguir así. O sea, ese es el problema. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, como te digo, los medicamentos como los SEMPIC no son para toda la vida, son nada más para ayudarte a que tú mismo te quieras modificar tu plan de vida, tu estilo de vida para ser una persona saludable. Así es. El paciente que no llega a comprometerse con cambiar su estilo de vida, termina los SEMPIC y se va para arriba otra vez. O sea, no te va a quitar la obesidad si tú no cambias. Es correcto. Este ayuda a tratar la obesidad. Entonces, sí puede ser un poco que estemos cayendo en eso porque obviamente es mucho más fácil. Todo lo que sea pasivo en este mundo es bien recibido. Nosotros vivimos sobre todo en un país que nos gusta que nos den, 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 y no queremos hacer nada, cada vez queremos hacer menos. Así es. Y ese es un problema. Así es. No, y con las nuevas tecnologías y todo lo que se viene, inteligencia artificial, vamos a llegar a un punto en el que probablemente no hagamos nada más que perseguir nuestra felicidad. ¿Y qué vas a hacer si no quieres hacer nada? Y qué buen punto tocas ahorita, por ejemplo, cuando hablas de la obesidad y los sentimientos y los trastornos emocionales y heridas de abandono y heridas de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, yo siempre he creído que, una, y no vamos a dejar mentir, que no hay un gordo feliz. Dos, que hay un trasfondo dentro de lo que te está pasando. Así es. Sí, o sea, no hay una persona que nada más de la noche a la mañana diga, ah, yo quiero ser gordo porque quiero ser gordo. No es cierto. No es cierto. Y lamentablemente el body positive es que hay hoy en día, que, ay, pobrecito, está bien y está bonito y así déjalo. O sea, a ver, no. Digo, yo sé que, yo sé que, que a lo mejor nos va a poner esto en tela de juicio. Sí. Y a lo mejor nos van a juzgar y nos van a criticar, pero yo creo, y a tema personal, que hay una persona que, teniendo sobrepeso, esté feliz. Porque yo lo fui y yo no, yo no estaba feliz. Así es, yo también, y no, no es uno feliz. No. No. Hijo eso. Y hablabas de genética hace rato. ¿Tú crees que, digo, porque al final, pues, los cuerpos humanos son cuerpos humanos, ¿no? Todos tenemos la misma cantidad de huesos. Habrá sus dos, tres excepciones, ¿no? Pero yo no, yo no he visto un esqueleto diferente en, en mil años, ¿no? Sí. Sí he visto, ojo, sí he visto un cambio, por ejemplo, en lo máximo, en el, en el, en el tema maxilofacial. Sí he visto un cambio. Las bocas son más chicas de hace cien años para acá. Ahora, pues, tenemos problemas respiratorios, pues, tenemos problemas con las muelas del juicio, ya no nos caben todas las muelas. Así es. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿tú crees que sea, que haya gorditos por genética? Pues, mira, lo que pasa es que yo pienso que la genética sí te, sí te afecta según el tipo de ambiente en el que estás. Ok. ¿Verdad? Porque hay, hay diferentes tipos de, 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 de músculos, por ejemplo, según tu genética. O sea, hay gente que es más propensa a ser atlética y hay gente que no. Sí. Entonces, por lo mismo, pues, uno debe de compensar con hacer más ejercicio o definitivamente no comer ciertos alimentos. Entonces, sí hay, pero yo pienso que realmente es menos del 10%. O sea, a menos de que tengas un trastorno de la glándula adrenal o que tengas un problema de tiroides, que los hay, que también probablemente vengan también por el mismo ambiente, por los químicos, por todas las cosas. Sí, claro. Estas desodorantes, el champú. Sí, por las dietas limitadas que restringen. Hay gente que no come yodo, por ejemplo. O sea, el yodo y la tiroides van juntos. Tú no puedes hacer hormona tiroides si no tienes yodo. Por eso le pusieron yodo a la sal. Porque si no hay una deficiencia de, 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 de yodo y te da, te da lo que se llama goiter, te da, te da problema de la tiroides. Es muy, muy importante. Y hay gente, y hay gente que su única fuerte de yodo podrían ser los mariscos y, pues, no come mariscos. Entonces, hay una deficiencia. La otra deficiencia muy importante es la vitamina D. O sea, yo que me pongo al sol y me voy y me checo la vitamina D y estoy deficiente yo. Y esa es una de las vitaminas más importantes para producir la mortalidad cardiovascular. Es muy importante. Si no tienes vitamina D, todo ese calcio se te va a ir a depositar a las arterias. Oye, Doc, y antes de, de cualquier cosa, ¿qué estudio nos podemos hacer para revisarnos ese tema? Pues, te, te haces un nivel de vitamina D. Así lo pedimos. Así es, vitamina D y te sale y te das cuenta si está subóptimo. Sí. La vitamina D es una vitamina que se absorbe de la alimentación. Es decir, tú comes lácteos, quesos, ciertos vegetales también lo tienen y la absorbes en el intestino, se absorbe. Pero luego esta vitamina se tiene que convertir, ¿ok? Se convierte primero en el riñón y luego en la piel. Ahí es donde se transforma a la vitamina activa cuando recibes la luz solar. Entonces, la gente que se depriva y pues, oye, pues mira, aquí está tu podcast y realmente no hay luz. No, hay luz. Entonces, si te la pasas aquí todo el día, vas a tener deficiencia. No porque no la comas. Es muy importante también porque luego la gente se la toma en tabletas y sí, pero tienes que activarla al salir del sol. Y luego nos dicen que el sol es malísimo y que es maligno y que te causa cáncer de piel, pero el sol es muy necesario para la activación de la vitamina D. Y aparte que también te ayuda para tu ciclo circadiano, para que puedas dormir bien. O sea, es una serie de cascadas lo que te hace bien estar afuera. Y a nadie quiere salir afuera. Los niños no salen afuera. Y a nadie sale. Nadie sale porque hace mucho calor. O sea, es muy importante la expresión a luz solar. Bueno, entonces, más que todo lo que me estabas preguntando, ¿a dónde va todo esto que es genético? Es ambiental. Es todo lo que está contribuyendo. Entonces, tú estás deficiente en vitaminas y tu metabolismo no va a funcionar bien. Porque es una serie de procesos químicos que necesitan aminoácidos, que necesitan vitaminas, que necesitan cofactores. Si no, no funciona la receta. Entonces, por eso nos enfermamos. Platicabas ahorita del yodo. Yo creo que de cuando me vacuné, esta última pandemia, hacia acá, empecé a tener, o mi cuerpo empezó a reaccionar en contra de ciertos mariscos. Los camarones. Vamos a dejarlo en camarones nada más. Porque no me he querido poner a probar otras cosas. Claro. Porque me da pendiente, ¿no? Entonces, sí siento, sí siento como que mi cuerpo empieza, a lo mejor se empieza a cerrar un poquito la garganta. Sí, no, eso es peligroso. Entonces, dije, ah, ya no. Pero he probado, por ejemplo, el pescado y no me pasa nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, digo, cuando dices marisco. Sí, sobre todo los crustáceos tienen más yodo. Ok. Ok. Entonces, pues tú sí deberías evitar eso, sobre todo si sientes la asignación aquí. Sí. Porque eso puede ser el principio de un chocan afiláctico. Un chocan afiláctico es donde hay una reacción de inflamación, sobre todo a nivel de la garganta, que te puede matar. Sí. Entonces, es muy peligroso. Sí, no te digo, y fue a raíz de la vacuna esta, yo me enfrentaba a medio kilo de camaradería. El cauce y efecto no te lo podría decir porque todavía no tenemos los estudios de 10 años que necesitamos para la vacuna para decir si fue una buena idea, no fue una buena idea. Yo ya le he hecho la culpa a la misma. O sea, hay gente que se la pone, hay antibaxxers, yo sí me la puse porque pues yo estaba ahí todos los días. Sí, no. O sea, y el que me diga que la gente no se moría de COVID, no, es que tú no estuviste ahí. Es que no estuviste ahí. O sea, caían como moscas muertes y no sabemos realmente por qué. Yo lo que sí noté es que la obesidad sí tenía mucho que ver. Exacto. Si eras una persona obesa, sí te iba a ir peor con el COVID. Exacto. Los por qué, todavía no lo sabemos, yo creo que en unos 3, 4 años más vamos a saber. Este, los factores de riesgos para que incrementen la mortalidad con COVID. Este, pero gracias a Dios ya la pandemia, ya si no te vacunaste tú, no, ya está hasta prevalente ya el COVID. Que ya realmente todo mundo que ya no se murió, no, probablemente no se va a morir de COVID. Y se volvió en algo, se va a volver en algo, o bueno, se quedó como una enfermedad endémica, ¿no? Que ya vamos a tener ahora sí. Pues sí, como es la influenza, ¿no? Así es. O sea, puede ser que después venga otra variante, pues no lo sabemos, los virus mutan, son, son órganos muy inteligentes que se adaptan mucho más rápido que las bacterias. Este, y pues siempre hay mutaciones y siempre hay cepas nuevas y no sabemos qué va a pasar. Oye, qué interesante, digo, veníamos a hablar de los MPI y al final del día terminamos hablando de muchas cosas más. Hay que hablar de todo, todo tiene conexión. Yo creo que viene todo de la mano, ¿no? Al final del día es el bienestar del ser humano, lo que importa. Y bueno, los MPI es la puntita de un iceberg grandísimo de cosas y circunstancias que prevalecen hoy en día. Déjame, ya me quedan poquitas preguntas, déjame, sigo con las mismas. ¿Cómo respondes a las afirmaciones de que estamos medicalizando el sobrepeso en lugar de promover cambios sostenibles en el estilo de vida? Yo siento que hay prácticas médicas que sí lucran con esto y que sí llega un paciente y ¿sabes qué? Pues aquí te va. Porque sí produce resultados y porque realmente no hemos tenido algo mejor. Eso, tengo que ser claro en eso. Hasta ahorita no hemos tenido algo mejor, ¿ok? Entonces, pero yo siento que sí, sí hay una desconexión. Yo lo veo en muchos spas que pues tienen un director médico nada más de nombre, que por ellos les dan la medicina, pero realmente nada más vienen, se la inyectan y no hay el coaching, ¿me entiendes? Entonces, el OSEMPIC es nada más una medicina para ayudarte a centrarte. El cambio tiene que venir de cómo tú transformas tu medio ambiente, tu entorno, lo que comas, que hagas más ejercicio. Entonces, yo pienso que sí, o sea, que se tiene el riesgo a decir, no, mira, aquí te va esta receta y ya. Y eso pasa también con los astornos psiquiátricos. Ah, aquí te va esto. Todavía digo, no, pues ahí te va otra. Y realmente es que nunca atacamos el problema de fondo. Entonces, sí es un riesgo, sí es un riesgo. Y ustedes, en tu consulta, ¿cómo ayudas a atacar el problema de fondo? Bueno, de entrada, pues hablamos con el paciente. O sea, el paciente me ve a mí, yo les doy esta plática que estoy teniendo así, ¿me entiendes? Les explico. Esta medicina te va a ayudar a bajar de peso, pero tienes que hacer esto. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, pues tenemos la dieta ketogénica. Por ejemplo, ahí nosotros en el consultorio tenemos un sistema de dieta ketogénica que se llama Ideal Protein. Entonces, el Ideal Protein está diseñado para esa gente que no sabe ni cocinar y que no sabe y que quiere seguir una dieta ketogénica. Entonces, son cuatro comidas al día, incluyendo un snack, en los cuales es una comida basada en aminoácidos y en proteínas. Que, por ejemplo, en la mañana, pues mezclas el polvo del omelette con agua y haces un omelette y le pones verduras. Y ese es un reemplazo para una comida. Entonces, la fase uno es la dieta, es la fase ketogénica. Es decir, nos vamos a deprivar de carbohidratos. ¿Para qué? Totalmente, ¿no? ¿Para qué? Totalmente. ¿Para qué? Bueno, en ciertos casos, ya te explico en qué casos no. Pero nos vamos a deprivar de carbohidratos para emprender la lipólisis, para hacer que la lipólisis se active. Así, para cambiar el switch. ¿Entiendes? Y eso pasa como al séptimo día. Depende de qué tantos carbohidratos. Si eres una persona que está de los carbohidratos y comes mucho, en siete días más o menos. Si eres una persona que no está comiendo tantos carbohidratos, a lo mejor tres, cuatro días vas a entrar en ketogénesis. Y eso es feo. O sea, yo la primera vez... Y que la hizo. Y al séptimo día, pero parecía que yo, hasta que era mi coach de alcohólicos anónimos, oye, ya no puedo. Ya no puedo yo con esto. Me siento mal. Me dijo, aguántate un día más. Y al séptimo día, dicho y hecho. Entró la lipólisis, la ketogénesis y se te quita el hambre. Y de ahí, pues, uno agarra más también, este, voluntad. O sea, te sientes orgulloso. Dices, ah, caray, sí puedo. Pero sí, es duro. En la vida, en la vida, todo lo que el cambio cuesta, ¿no? No, y es que, digo, queremos soluciones mágicas. Sí. Cuando, cuando has llevado tu cuerpo por un sinnúmero de circunstancias y problemas y cosas, y le has metido, 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 metido durante 40 años, y llegas al 41 y quieres bajar en dos meses, lo que has hecho durante toda tu vida está cañón. Pero sí se puede. Sí se puede. La voluntad es muy fuerte. Hay gente que deja de tomar de un día para otro. Hay gente que deja de tomar de un día para otro. Y si alguien lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Es correcto. Es nada más comprometerte con tu voluntad y realmente qué es lo que tú quieres. De hecho, decían, o sea, por ahí, de hecho, ahí está un podcast de lo mismo y ya está un poquito más estudiado, que la, la voluntad es un, es una parte que está metida en el, en el, adentro del cerebro y la ejercitas. Precisamente tomando decisiones difíciles que no quieres, que no quieres tomar. Así es. O sea, precisamente dejar el alcohol y cosas tan pequeñas como no tomarte un refresco cuando se te está antojando, ¿no? O cuando, a lo mejor, como yo que soy, me encanta el café. Hoy no voy a tomar café. Entonces, estás ejercitando. Es una parte. Así es. Y ahí está. Es una parte palpable y física dentro del cerebro. Oye, y ahorita toqué el tema del refresco. Y eso lo hemos platicado en chorro. Dicen, es que estoy quieto y pues nomás pido mi, pido mis tacos y nada más me como la carne y dejo la tortilla. Sí. Y los pedí con queso y aguacatito. Entonces, me comí todo, excepto la tortilla y los pido con coca de dieta. O con coca cero. Pues mira, la coca de dieta y coca cero no tiene carbohidratos. O sea, no te va a elevar la insulina. Pero sí te va a dar esa ansiedad de comer más por lo dulce. O sea, hay un efecto de las papilitas gustativas con el cerebro. Y estoy comiendo dulce. Y va a ser más difícil. Es más, va a ser más difícil que te comprometas con una dieta baja de carbohidratos. Porque vas a estar siempre ansioso. Entonces, por ejemplo, la dieta que tenemos en el protein sí puedes ciertas cosas en el cobrantes. Pero no puedes más de cuatro al día. Es decir, si te gusta el chicle, pues quédese sin azúcar. Cada chicle es una ración. Entonces, chicle es una ración. Un sobre de esplenda para tu café es otra ración. Y no puedes más de cuatro. Porque si no, tu cerebro va a estar siempre queriendo comer dulce. Sí. Ah, qué bueno que lo dices. Entonces, no te eleva la insulina. Ok. Pero no es recomendable. Por eso. Oye, compadre. Y pues te pudiera preguntar un chorro de cosas. La verdad que es muy interesante tenerte aquí. Y digo, muchas de las dudas han sido mías. Pero no seas malito. Antes de cerrar. Sí. Platícame cómo es el proceso cuando llega contigo alguien con sobrepeso. Sí. Bueno, mira. En el consultorio lo que tenemos. Primero, pues obviamente hablamos contigo a ver cuáles son tus metas. Oye, ¿sabes qué? Este, yo quiero bajar, no sé, 10, 15 libras. O sabes que yo, si hay una persona muy obesa, ¿sabes qué? Necesito bajar de peso porque tengo diabetes. Porque si no me van a, o porque necesito una cirugía y no me la van a hacer si estoy obeso. Entonces, cada caso es personalizado. Pero me ven a mí, yo hablo con ellos, veo cuál es su problema. Veo qué otros factores de riesgo tienen, si tienen diabetes o no. ¿Ok? Siempre hablamos de las dos opciones, lo que es la dieta catogénica y lo de lo que es el Ocempic. Y o la combinación de ambas, ¿no? Entonces, es dependiente de lo que el cliente quiera hacer. O sea, de entrada te digo que si, si, si te, porque te pesamos, ¿no? Te pesamos, tenemos una báscula que te mide la grasa corporal, te mide cuánta agua tienes, la grasa visceral, que es muy importante también. Y vas, es un análisis completo de tu composición corporal para ver cuánto tienes sobrepeso. ¿Ok? Y en base a eso, pues te decimos, sabes que este es tu peso ideal. Entonces, generamos un plan personalizado para ti. ¿Me entiendes? Entonces, algunas personas dicen, yo no quiero inyecciones, yo no quiero Ocempic. ¿Ok? ¿Qué tienes? Pues tenemos la dieta de la ideal protein que es catogénica. Eso es lo que tenemos. Qué buena onda. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, teléfonos? Redes sociales, este, el nombre del clínico se llama Revive Skin Group. Ok. Porque hacemos también estética, medicina estética, Botox Fillers. También tenemos en la clínica aparatos que ayudan con la silueta. ¿Ok? Para la reducción de la grasa tenemos también en varias sesiones. Entonces, este, decidimos incorporarlo a la dieta porque yo me di cuenta que realmente, digo, aparte de que yo siempre tuve problema con eso, pues me di cuenta que la gente no lo está haciendo como se debe. Así es. Así es. ¿Y teléfonos? Teléfonos. El teléfono es 956-400-7662 y que nos llamen y les hacemos una cita y hablamos con ellos y les damos un plan personalizado. Qué buena onda, doctor Jaime, por estar aquí con nosotros esta mañana que se dieron la oportunidad de venir y echarse la vuelta. Muy agradecido también y gracias también por sacar todo ese tipo de dudas que yo traía a tema personal también. Sí. Antes de cerrar, ¿osén pigo dieta? Yo digo que las dos. Eso. ¿Ok? Las dos. Para ver si están escuchando unos amigos que tengo por ahí que decían, no, nada más lo sé en pigo y sigo comiendo igual. No, compa, hay que cambiar el chip. Y bueno, y si tú eres alguien que está tratando o quiere cambiar el chip, ya saben, el doctor Jaime Ruiz les puede ayudar. Por ahí vamos a dejar los teléfonos, vamos a dejar sus redes sociales para que vayan y lo busquen. Y si tienen más dudas, pueden ahora sí que acercarse a los expertos. Nosotros solamente somos un canal hacia ellos. Y bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy agradecido por la invitación. Me encantó tu podcast. Gracias. Y nos vemos a la próxima, señoras y señores. Esto fue un episodio más de Gente, Historias y Algo Más. Ya saben que suscribirse no cuesta y las notificaciones las pueden apagar. Entonces, no sean malos porque las 30 mil, 40 mil views que estamos teniendo mensualmente, solamente el 10% están suscritos. Ayúdenos con su suscripción y nos vemos a la próxima. Saludos. Muchas gracias, doctor.